Un equipo de Notifide se ha trasladado este día a diferentes municipios del departamento de Francisco Morazán para conocer las impresiones de los nuevos alcaldes que han tomado posesión de sus cargos este día en sus comunidades. El recorrido nos lleva de inicio a Valle de Ángeles, donde el electo alcalde Wilfredo Ponce asume una alcaldía con deudas y con mucho trabajo por hacer. Este pueblo pues está pidiendo a gritos un cambio, ¿verdad? Como una ciudad turística queremos convertirlo realmente en un pueblo bonito, ¿verdad? Lo que falta mucha infraestructura, el apoyo a la gente más pobre del municipio, también las aldeas y pues hay mucha expectativa en la población de nuestro próximo mandato. Recibimos con un déficit enorme, con deudas, con empleados que no se les ha cancelado dos meses y problemas económicos, pero el reto es trabajar para poder sacar adelante el municipio. Posteriormente nos trasladamos hasta la comunidad de San Juan de Flores o Cantarranas, donde en su tercer periodo el alcalde reelecto asevera que los proyectos prioritarios para la comunidad tendrán continuidad y el apoyo a la cultura seguirá siendo indispensable. El pueblo de Cantarranas, al arribar nosotros al tercer periodo, tiene mucha expectativa y vamos a seguir trabajando en los temas de salud, de educación, de infraestructura, de acción social, de deporte, de religión, en fin, todos aquellos ejes que están plasmados en nuestro plan de desarrollo municipal. Estamos hablando de continuar con la construcción de aulas escolares, ¿verdad? Que es un tema prioritario para nosotros. Nosotros contribuir con la atención primaria en salud, donde queremos llevar el médico donde esté el enfermo, o sea que vamos a llevar médicos, psicólogos, odontólogos, trabajadores sociales a los centros de salud en el área rural. En cuanto a la infraestructura, también queremos continuar con el mejoramiento de carretera. Entre tanto, el alcalde de Talanga tomó posesión en medio de algarabías de sus seguidores, quienes continúan confiando en que desarrolle una buena gestión con su nueva corporación y en donde ha manifestado que se compromete a apoyar a los más pobres de su comunidad. A todos ustedes, queridos amigos y hermanos de esta tierra tan bendecida del municipio de Talanga, por su confianza, para que juntos construyamos un porvenir mejor para todos los talangueños. Ahora, tenemos una gran cita con el desarrollo y progreso de nuestro municipio. Cuando juntos, unidos, en un solo haz de voluntades, construiremos un mejor presente y un futuro para todos los que amamos esta bendita tierra que Dios nos ha regalado. Nuestro trabajo al frente de la corporación municipal estará fundamentada en varios aspectos importantes. En primer lugar, trabajaremos con transparencia en cuanto al manejo de los impuestos que todos los ciudadanos pagamos. Mientras tanto, ya para culminar el recorrido, llegamos a la comunidad de la Villa de San Francisco, donde el alcalde Janio Borjas, en su segundo periodo, asegura continuar impulsando proyectos de electrificación, de agua potable, de generación de empleo para los jóvenes de esa comunidad y apoyarles para que continúen en sus estudios superiores. Y hemos comenzado con un proceso de embeñamiento de calles, envejecimiento de calles, pavimentación de calles. Hemos hecho 10 proyectos de electrificación en todos los barrios. Hemos ayudado a la educación, a la salud, a la niñez, a la mujer. Hemos ayudado en proyectos de agua potable en las aldeas, en todas las comunidades. Y de alguna manera pensábamos que debemos seguir, continuar con este proceso, gracias a Dios y al pueblo de la Villa de San Francisco que nos dio la oportunidad de reelegirnos. Y este año, pues, perfilarnos siempre en los proyectos de embellecimiento de nuestro pueblo, seguir pavimentando calles en lo nato de nuestro pueblo, pensamos terminar de construir una represa de agua para que tenga agua potable las 24 horas del día. En los 298 municipios de todo el país, este día los alcaldes electos y reelectos han tomado ya posesión de sus cargos con nuevos retos y compromisos hacia los habitantes de sus comunidades que han confiado en darles el voto y que en los próximos cuatro años esperan que cumplan con lo que han prometido durante todo este tiempo de campaña. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Eduardo Núñez, Alejandro Machado.